¿Qué tal Julio? Buenas noches, pues ha encontrado en nuestro equipo de verificación bastantes cosas interesantes, casi todas relacionadas con la economía. Comencemos por la inflación. El presidente ha dicho que combatirá la inflación reduciendo costos y no salarios y fabricando más aquí en Estados Unidos para no depender de las cadenas de suministro extranjeras. Nuestro equipo de verificación considera que esto pues le falta contexto, porque según los expertos, para dejar de depender de las cadenas de suministro extranjeras, Estados Unidos tendría que hacer cambios profundos en su industria, que Biden no ha explicado esta noche lo suficiente. Otra importante afirmación sobre la economía. El presidente ha dicho que nuestra economía creó más de 6.5 millones de nuevos puestos de trabajo, más que nunca antes en la historia de América. ¿Será cierta esta afirmación? Pues nuestro equipo de TV Verifica dice que es engañosa, porque si bien es cierto que en 2021 se crearon 6.5 millones de puestos de trabajo y que esa cifra nunca se había visto antes, también lo es que no se tiene en cuenta el crecimiento de la población y también de la fuerza laboral. Sobre el salario mínimo, el presidente propuso aumentarlo a 15 dólares la hora para que nadie dijo tenga que criar a su familia en la pobreza. Nuestro equipo de verificación dijo que esta frase era engañosa. Veamos el contexto, porque no todos los que ganan 15 dólares la hora están en la pobreza. Depende, por ejemplo, de factores como si tienen o no hijos a su cargo. Vamos a ver la siguiente afirmación. Por último, analizamos la promesa de Biden de reemplazar todas las tuberías de plomo venenoso para que todos los estadounidenses beban agua limpia. Esta afirmación, según nuestro equipo de TV Verifica, es falsa porque la ley de infraestructura ha asignado 15 mil millones de dólares para esta partida y en realidad haría falta un presupuesto tres veces mayor. Estas son algunas de las verificaciones que ha hecho el equipo de TV Verifica, pero hay muchas más que usted puede consultar acercando su celular a este código QR. Ahí podrá comprobar los grandes titulares de este discurso, si son verdaderos, falsos, engañosos o simplemente les falta contexto.